... Yo en primer lugar lo que quiero es agradecer... ...agradecer la presencia de Erick, de mi presidente provincial... ...de mi presidenta local, de Mariola... ...y cómo no, de la consejera Alina... ...y del vicesecretario del PP nacional... ...que me estén acompañando aquí, que me estén avalando un poco... ...en esta candidatura. ...ellos han apostado por mí y yo estoy segura... ...que no los voy a defraudar... ...quiero volver a ilusionar a los linareses... ...creo que se ha perdido un poco esa ilusión y esa alegría... ...que Linares siempre ha tenido... ...y creo que es el momento del cambio... ...de poder conseguir dar un vuelco en el Ayuntamiento de Linares. Voy a esta candidatura, pues con... ...como digo, con mucha ilusión... ...pero especialmente con un buen equipo... ...y sobre todo con un buen proyecto... ...un proyecto que va a servir para atender a todos... ...para ayudar a todos los linarenses... ...porque bueno, a través de mi experiencia... ...como concejala tanto de la oposición como de gobierno... ...he podido hacer una radiografía muy exhaustiva... ...de lo que hay en Linares y de lo que Linares necesita... ...y creo que con el proyecto... ...que como candidata a la alcaldía de Linares... ...llevamos y con un buen equipo... ...lo vamos a conseguir... ...así que bueno, pues me queda daros las gracias también a vosotros... ...como podéis ver está el auditorio del Pósito lleno... ...no sólo aquí abajo, sino también ahí arriba... ...y eso es importante también ver... ...la respuesta que los linarenses han tenido... ...a bueno, a nuestro nombramiento... ...a mi nombramiento como candidata a la alcaldía... ...así que muchísimas gracias. Ahora lo voy a explicar... ...pero bueno, las líneas estratégicas van a estar dedicadas... ...en siete como en siete áreas ¿no? ...el empleo, vamos a reforzar todo lo relacionado con el empleo... ...con la cultura, con el área de bienestar social... ...el área de políticas sociales para mí es muy importante... ...también la sostenibilidad... ...hacer un Linares muchísimo más accesible... ...muchísimo más habitable... ...hay que también darle su protagonismo y su importancia al ayuntamiento... ...hay que trabajar con las administraciones... ...pero especialmente con nuestro ayuntamiento... ...la juventud, el deporte... ...en fin, son muchas líneas que ahora después iré desgranando... ...la presentaremos, tendremos su momento... ...yo creo que todos los candidatos a la lista... ...tienen que también tener su protagonismo... ...y se hará pues bueno, en próximas semanas.